cognitivas. Es que cuando hablamos de lenguaje, particularmente, no nos estamos refiriendo a un solo proceso, a un solo fenómeno, a una sola cosa. Cuando hablamos de lenguaje hay múltiples procesos, mecanismos, habilidades que convergen en toda esta dinámica relacional sociocultural de la comunicación humana. Por lo tanto, la palabra lenguaje se refiere a un constructo hipotético en el cual convergen múltiples habilidades, muchas de las cuales favorecen la comunicación, otras no están encaminadas a la comunicación directamente. Lenguaje no es igual que comunicación, eso hay que separarlo. Animales no humanos son capaces de comunicarse a través de diferentes vías, eso no hace que ellos tengan lenguaje o algo similar a habilidades lingüísticas, simplemente formas de comunicación, entonces no podemos igualar lenguaje a comunicación o con comunicación mejor. ¿Listo? Dentro de las habilidades que se convergen dentro del lenguaje están aspectos como la regulación del comportamiento, la regulación de la conducta propia ajena, si no solamente la propia, sino que a través del lenguaje o de algunas de esas habilidades semánticas y discursivas, podemos controlar nuestro propio conducta, pero también la conducta de otras personas. Entonces el lenguaje tiene fines de regulación del comportamiento propio y de los demás. El lenguaje tiene también como funciones el poder planificar, entonces facilita el desarrollo de estas habilidades que vamos a ver más adelante, que son las habilidades ejecutivas, tales como de planificación, de control del comportamiento, de flexibilidad de la conducta, de adaptación a los contextos cambiantes. Todo esto es una extensión de las herramientas que proporciona el lenguaje. Los múltiples componentes del lenguaje se van adquiriendo a través de la vida, principalmente a través de los primeros años. Los bebés recién nacidos no nacen con sistemas lingüísticos, sino que esos sistemas de lenguaje, esos sistemas lingüísticos, esas redes neuronales que lo soportan, se van construyendo, se van armando, se van constituyendo durante la infancia, la niñez, incluso en algunos hasta mucho más, hasta en la adolescencia se sigue construyendo diferentes componentes lingüísticos. Dada esta diversidad de componentes, diversidad de habilidades, no es correcto ni podemos ubicar el lenguaje en alguna parte del encéfalo. No es correcto decir que hay zonas del lenguaje, o sea, exclusivamente de casa el lenguaje, eso no es cierto. Y tampoco que el lenguaje es responsable de ciertas zonas del cerebro, eso tampoco es cierto. Claro, se necesita cerebro para poder desarrollar lenguaje, pero no podemos reducir el lenguaje solamente al funcionamiento de un conjunto de neuronas ubicadas en alguna parte. Y vemos cómo las diferentes habilidades lingüísticas, que en un principio son independientes, poco a poco se van convergiendo a través de los procesos de educación, de culturización, de socialización. Y en esa convergencia de estos procesos, por ejemplo, los de reconocimiento de sonidos con los de reconocimiento de patrones visuales para la adquisición de la lectoescritura van permitiendo que surjan nuevas habilidades lingüísticas más complejas y de las cuales la conducta cada vez es también más compleja. Por ejemplo, poder generar un plan de acción para el fin de semana a través de un diario o hacer cuentas o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, todo esto lo facilita. ¿Cómo se van construyendo nuevos sistemas lingüísticos a partir de habilidades que eran independientes? Bueno, por otro lado, cuando hablamos de lenguaje, cuéntame, Daniel. Hola, profesor. Tengo una pregunta un poco filosófica. Claro. Pues, es que hay una cosa que siempre me he preguntado y es como, pues, primero, ¿cómo podríamos entender cómo ese pensamiento, el pensamiento, perdón, y si es posible lograrlo sin un componente lingüístico? Es decir, si podemos pensar sin el lenguaje. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, esta pregunta no es psicológica, ¿no? Esto es un problema, no es un problema nuevo en psicología, es un problema bastante viejo en psicología, desde que nació casi la psicología, los teóricos y antes del nacimiento de la psicología, ya muchos filósofos se habían preguntado esto, que tú mismo te estás preguntando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, o que deberíamos considerar, es a qué nos referimos con cada una de las cosas, ¿no? Tanto con pensamiento como con lenguaje, ¿sí? Y, pues, dependiendo de esa respuesta, la aproximación entre la relación o la dependencia del pensamiento sobre el lenguaje va a cambiar, ¿sí? O sea, no hay una respuesta única, depende de la aproximación que tomes. Bien. Bueno, si tomamos una postura un poco más general, genérica y general del pensamiento, por ejemplo, como la capacidad de formar, no lo veo como términos representacionales, entonces, sino de generar imágenes sobre el mundo y sobre ti mismo, en esa medida, pues, nosotros podemos generar imágenes sobre el mundo y nosotros mismos sin componentes semánticos o sin componentes fonológicos, ¿sí? del lenguaje, que es lo que iba a explicar a continuación. O sea, no necesitas tener palabras, no necesitas tener frases, oraciones, para acceder a algún conocimiento perceptual del mundo. En eso es lo que se conoce como pensamiento sin, no verbal, o pensamiento sin palabras, o pensamiento, y básicamente el pensamiento no verbal, o pensamiento sin palabras, sería un pensamiento sensorial y motor. Sería muy de lo que, y esto lo tomaba así, por ejemplo, Jean Piaget. Durante los dos primeros años de vida, básicamente el pensamiento del niño, que no es simbólico, si él veía el lenguaje como el acceso simbólico, sería un pensamiento sensorial y motor, ¿sí? O sea, un pensamiento, unos esquemas sin palabras. O sea, él tampoco lo veía como algo representacional, como información almacenada, ni nada por el estilo. sino sería simplemente un saber con el cuerpo, si es lo que actualmente se conoce como el embodiment, ¿sí? Y el inaction, o sea, un saber corporal, un saber sensorial y un saber motor, ¿sí? Y así sería el pensamiento de los bebés, así sería el pensamiento de los animales no humanos, así sería el pensamiento de personas con afasias graves, ¿sí? Un pensamiento sensorial motor, del uso, o sea, del movimiento, del estar aquí, de la sensación de presencia, de la sensación de estar vivos, afectivo, sería un pensamiento emocional, social, no verbalizable, no verbalizado. Incluso en personas con lenguaje, claro, el lenguaje te permite organizar, eso es otra función del lenguaje, ¿sí? El lenguaje como un acto de nominación del mundo, de categorización del mundo, ¿sí? Permite organizar también nuestras experiencias, las percepciones, las emociones, dándoles etiquetas y permitiendo aumentar el control que hacemos sobre ellos, ¿sí? Que eso es algo que vamos, que es una idea que voy a tratar de venderles de aquí a la próxima clase, que cuando veamos funciones ejecutivas, como el uso del léxico, o sea, que es el uso de la palabra, ¿sí? De la nominación facilita, hace organizar nuestra experiencia para lograr controlarla. No solo la nuestra, sino la de los demás, y esto es algo que se va adquiriendo a través de la interacción con otros, ¿sí? Entonces, incluso hay formas de pensamiento que son tan rápidas, ¿sí? Que son en el aquí, en el ahora, que no logran ser puestas en palabras. Entonces, ¿no estarían reguladas por estos componentes? No. No. Dime. Alguien se le abrió el micrófono. No estarían siendo reguladas por estos componentes léxicos, semánticos del lenguaje, ¿listo? Daniel, no veo quién. Se le encendió el micrófono. Listo. Entonces, es posible que haya pensamientos y lenguaje, ¿sí? Incluso en términos vigosquianos, por ejemplo, vigosquianos, pues se proponía que las funciones psicológicas más llamadas inferiores, ¿sí? Que serían funciones del aquí y del ahora, que se desarrollan muy temporariamente, no estarían siendo mediadas por la función lingüística. O sea, que es exactamente lo mismo que estoy hablando en este momento. ¿Listo, Daniel? Más o menos queda resuelta tu pregunta. ¿O tienes alguna otra duda? Sí, señor. Pero tengo otra. Dime. Digamos, acá estamos hablando del lenguaje como con el léxico y, bueno, sí, con... Los componentes del lenguaje. Sí. Pero ¿podríamos considerar el lenguaje el hecho de formar imágenes? No. ¿Por qué no? Dime. Pero, o sea, ¿por qué no? Porque no tendría los componentes gramaticales, léxicos, semánticos, que son esenciales para que se hable del lenguaje. Por eso es muy difícil de hablar del lenguaje no humano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias. O sea, para hablar del lenguaje mínimo tenemos que tener unos componentes... Tenemos que tener palabras. Sí, si no, no podría... O sea, la pregunta es, ¿podríamos hablar del lenguaje sin palabras? Y yo no creo que ningún lingüista esté muy cómodo con esa postura de hablar del lenguaje sin palabras. ¿Podemos hablar del lenguaje sin semántica? Yo creo que también... Incluso eso nos lleva a una pregunta más allá, ¿no? Y es si es posible que sistemas no humanos, artificiales, por ejemplo... Ya dijimos que animales no humanos, difícilmente, de pronto, algunos primates con... Culturizados o enseñados por humanos logran manejar cierto léxico y ciertas reglas de combinación, cierta gramática. Está ahí. Está ahí entra como la duda, ¿no? La pelea entre los lingüistas evolutivos y comparados. Pero, ¿podemos hablar de un lenguaje artificial, un lenguaje de máquina, un lenguaje en sistemas computacionales, por ejemplo? Sí. Y, pues, una persona que trabaja en inteligencia artificial tal vez te va a decir, sí, claro, el lenguaje, el Visual Basic, el C++... Es decir, no, eso no son lenguajes porque no... Primero no facilita comunicación... Bueno, en últimas, tal vez sí es un lenguaje, pero es un lenguaje para quien lo usa, que son los ingenieros, ¿sí? Ahí ya nos metemos en otro problema y es escasean de intencionalidad, ¿sí? Tal vez el uso del lenguaje intencional también sea una condición importante para hablar del lenguaje. Sí, ahí nos metemos en otro problema, ¿sí? Y el acceso a la semántica, ¿no? No solamente el uso del léxico y de la gramática, sino el acceso a la semántica. Yo recuerdo, no sé si ustedes conocen, el experimento de la habitación china de John Shirley. John Shirley proponía... Piensen ustedes en una habitación. Una persona que está encerrada en una habitación que no sabe chino, ¿sí? Sabe español. Pero él tiene un diccionario y unas reglas de combinación del chino y le dicen, cada vez que usted reciba por una ventana esta tarjeta, usted por la otra ventana va a sacar esta otra tarjeta. ¿Listo? Que es para las personas que están afuera, les parecería que la habitación sabe chino, ¿sí? O que la persona que está dentro de la habitación sabe chino, pero en realidad la persona no entiende nada de lo que le están diciendo. Como pasa con un computador, ¿no? Un computador, tú le escribes cosas y él te da salidas, pero él no entiende. O sea, él no está entendiendo esta clase, él no está entendiendo la semántica de lo que está pasando, ¿no? Entonces, podemos hablar de verdad que el computador o el algoritmo o la IA tiene lenguaje con todos sus componentes. Tal vez pueda acceder a algunos de los componentes, ¿no? Pero, pues, no conozco hasta ahora el primer software que sea capaz de mantener una conversación comprensiva. Siempre caen en metáforas, o sea, cuando se habla de metáforas, de frases sin sentido, de modismos, comienzan a quebrarse todos estos softwares, ¿sí? Y cuando no, incluso comprenden lo que está pasando, simplemente son mecanismos de entrada y salida. Bueno, ahí sí nos vamos un poco más hacia lo epistemológico. ¿Listo, Daniel? Sí, señor. Y Alejandra. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Es que, como, no sé cómo formularlo, pero ¿qué ocurre con las personas que tienen que implementar el lenguaje de señas? Digamos, hay como que de pronto no se aplica mucho como la parte de fonemas o como la entonación en las palabras, ya que, pues, lo hacen con las manos. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Depende. Depende la persona, Camila. Si es una persona sordomuda de nacimiento, bueno, sorda de nacimiento, pues la mudez es una extensión de la sordera. Si es una persona con una dificultad auditiva grave, o sea, no tiene acceso a los sonidos, pues va a verse coartado del componente acústico de los fonemas. O sea, el fonema en sí mismo, porque el fonema es sonido, ¿no? Entonces, sus sistemas lingüísticos funcionarían sin el acceso a los fonemas, y eso le va a restringir completamente las capacidades de desarrollar tanto la semántica como otros componentes. Y sabemos, y se ha estudiado bastante que las personas sordas de nacimiento, así usen lengua, no se llama lenguaje, sino lengua, porque es como un idioma, ¿sí? Las personas que usan lengua de señas tienen peores resultados en las pruebas, por ejemplo, de memoria de trabajo, o sea, todas las pruebas de lectura, etcétera, que es todo este tipo de tareas que dependen del acceso fonológico, ¿sí? Obviamente, pues no van a aprender una segunda lengua, porque no van a aprender, no les queda muy difícil, ¿no? Por eso muchas veces se opta para que logren acceder a los componentes acústicos a través de otras vías, por ejemplo, a través de sensores, o incluso implantes, depende el daño, con implantes cocleares, o sintiendo la resonancia sobre algunos materiales, o por ejemplo, sobre la garganta de las otras personas. Esos son diferentes métodos para que puedan sentir la vibración del sonido y así acceder a estos componentes acústicos, ¿sí? Definitivamente no, su pensamiento, su mundo es diferente. ¿Cómo es? Es muy difícil ponerse en el lugar de estas personas. Pueden ser bastante adaptativas, pero van a tener, pues, otra forma de funcionamiento, ¿sí? Es diferente a una persona que oía, pero perdió la capacidad de hablar o que aprendió a usar la lengua de señas. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un curso de lengua de señas, será como aprender otro idioma, ¿sí? Tienes que, y usarás tus fonemas para hacer la conversión entre el fonema y el movimiento, ¿sí? Y, no sé, si tienes alguna otra pregunta sobre eso. No, profe, ya, ya me quedó claro, gracias. Pero se considera como una lengua, o sea, como un tipo de idioma. Cuando hablamos de lenguas, estamos hablando del inglés, el español, ¿sí? Sí, eso es lo que me dio curiosidad, por lo que como se exige, o sea, pues, entre comillas, como el uso de palabras, pero, pues, faltan como ciertos componentes. O sea, pues, bueno, yo pensaba que faltan ciertos, como que me dio, pues, como que entré en un choque ahí y quería como saber, pero ya me dio más. Claro, claro. Pero mira que ellos tienen palabras, ellos acceden al componente léxico. Ellos tienen dificultades y a lo que no acceden es al componente fonológico. Vamos de ahí, vamos de ahí para entender esto de mejor forma. Sí, entonces, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando que el lenguaje, que por lo menos los lenguajes típicos humanos, o sea, el lenguaje en su sentido, con mayúsculas, en su sentido más riguroso, ¿sí? Está compuesto de los siguientes elementos. Entonces, está compuesto de un procesamiento de sonidos individuales, que son llamados fonemas, se refiere al conjunto de sonidos de cada lengua. Cada lengua, o sea, cada idioma tiene un conjunto de sonidos. Y todas las lenguas, a excepción de la lengua de señas, como tú muy bien lo acabas de decir, tienen sonidos característicos, ¿sí? Incluso hay lenguas cuyos fonemas nosotros no podemos acceder, ¿sí? Porque no los aprendimos y por la falta de uso. Tal vez a algunos de ustedes se les dificultó muchísimo cuando, no sé en qué momentos, algunos son fluidos hablando inglés, pero el fonema que está compuesto por la T y la H, que pareció casi una Z o una F, es complicado, ¿no? Por ejemplo, en portugués tienen como cinco fonemas diferentes para lo que nosotros unimos en una S, ¿sí? La C, la Cicílica, la TH, o sea, tienen varias variaciones y suenan diferente para ellos, para nosotros no suenan diferentes. Entonces, el procesamiento de estos sonidos individuales de lenguajes lo llamamos fonemas y el análisis basado en estos fonemas se llama un análisis fonológico. ¿Sí? Muy bien. Adicionalmente, ya un poco entrándonos al léxico, cada una de las palabras tiene una raíz, ¿sí? Una forma tanto sonora como escrita y eso se llaman los morfemas, ¿no? Entonces, el nivel morfológico será el que está centrado en la forma de la raíz de la palabra y de lo cual, pues, se generan derivaciones, cambios, ¿sí? Como la forma básica que constituye cada palabra. Será el análisis morfológico. El tercer nivel será el nivel léxico. Cuando hablamos de lo léxico, estamos hablando de la palabra en sí misma, como un todo, como una gestal, ya sea la palabra oída o la palabra vista. Entonces, acá, por ejemplo, dos suena como una sola palabra, los mismos modos como una sola palabra. Entonces, escuchar modos es un procesamiento léxico. Si yo escucho mo, dos, o m, o, dos, sería fonológico, ¿sí? Y fonémico. ¿Listo? Y la palabra vista, si traducirla, si convertirla a sonido, también es léxico, ¿no? Entonces, hay un léxico visual y un léxico auditivo. Si hay algunos de estos que no los entienden, me dicen. Luego tendríamos el nivel semántico. Otro componente, el lenguaje, es el acceso a los significados. Y el acceso a los significados puede ser desde los fonemas o desde las palabras, ¿o no? Entonces, la semántica es el conocimiento categorial, ¿sí?, que tenemos, conceptual, que tenemos acerca de los objetos, del mundo, de nosotros mismos, ¿sí? Tal vez, y esto sería una buena pregunta, es si hay un procesamiento semántico no léxico, no fonológico, o sea, no verbal. Sí, es probable. Un poco lo que preguntaba Daniel, que sería, pues, un conocimiento semántico más sensorial motor, más perceptual. Entonces, cuando hablamos de semántica, por ejemplo, la palabra casa, ¿sí?, está asociado a su concepto, el significado, que sería el lugar donde se habita o se vive, la forma de ver un icono de casa, ¿sí?, home, cuando escuchan en otro idioma como home, sentirse en casa, las sensaciones de estar en casa, escuchar la palabra casa, ver la palabra escrita casa, ¿sí?, y todas las categorías que podemos hacer, supraordinadas o subordinadas de la casa, de la palabra casa, por ejemplo. Hay diferentes tipos de casa, casa campestre, casa urbana, edificios, apartamentos, etc., ¿sí?, o subordinadas, ¿no? Entonces, como diferentes lugares que frecuentan los seres humanos, entonces tenemos esto y la casa. ¿Vale? Entonces, la semántica, por eso el análisis semántico es tan complejo y tan diversificado, y cuando veamos la parte neurológica, pues, no va a haber una zona de la semántica, porque depende de múltiples, depende del concepto, ¿no?, de si es un verbo, si es un adjetivo, sustantivo, etc., y qué tipo de adjetivo es y demás. La prosodia se refiere a la entonación, la cadencia del acto de habla, ¿sí? Entonces, es diferente hablar de mal genio, hablar amoroso, hablar con temor, o sea, las emociones le cambian también la prosodia, ¿sí? Y, por último, la sintaxis se refiere tanto a las reglas de uso del lenguaje como a las reglas gramaticales para formar las oraciones, ¿sí? Entonces, este sería otro nivel importante, ¿no? Cuando estamos hablando de neuropsicología, principalmente neuropsicología clínica, siempre se debe evaluar el nivel fonológico, léxico y semántico, mínimo, esos tres, ¿sí? Y uno debería tener un adecuado también conocimiento sobre cómo están funcionando estos otros tres componentes en un paciente o en una persona, dependiendo del tipo de evaluación que se está haciendo. Además, pues también tenemos en cuenta siempre los componentes receptivos, como los componentes productivos del lenguaje. Cada uno de estos componentes del lenguaje van a depender de circuitos cerebrales independientes, los cuales van a ir convergiendo a través del desarrollo, haciendo que llegue un momento donde se yustapongan, se estén traspuestos. Muy bien, hasta ahí está claro esta introducción al lenguaje. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias.